En la Argentina, escuchen bien, esto no es para que se bajone el hombre, ¿no? En la Argentina, las mujeres, hemos avanzado un 80% ya. Porque las mujeres somos las que estamos al frente de la mayoría de las cosas. Ustedes fíjense si no es así, o estoy exagerando. ¿Y por qué digo el 80%? Por Cristina, Cristina le mete, le mete para adelante. Creo que Cristina llegó a superar, llegó a superar muchas cosas. Pero muchas, muchas vallas, piedras, ríos, superó todo de que los gorilas creían que no iba a superar. Cuando nosotros las mujeres hemos tenido que tirar una bomba de estruendo, hemos tenido que tirar una bomba de estruendo. Cuando nos hemos tenido que recibir una rosa, hemos recibido una rosa. Cuando hemos tenido que agarrar una pala y un pico, hemos agarrado una pala y un pico. Cuando nos tuvimos que poner al frente de miles y miles de compañeros y salir a luchar y defender, hicimos eso. No arrugamos nada. Y por supuesto que pretendemos que muchas mujeres sigan haciendo. Que muchas mujeres. Porque necesitamos levantar nuestro país. Mientras que las mujeres nos peleamos, los varones nos han ganado. Pero sí tenemos 50% la presencia en la suplencia en el parlamento, en la diputación. Ahora nuestra gestión es tres semanas los titulares, una semana la suplente. Hay veces por las sesiones de puras mujeres también en la Cámara de Diputados. Pero sí hay egoísmo entre mujeres. Espero que aquí no sea así, hermana. Tiene que haber la igualdad y que edad. Y donde en Bolivia estamos practicando y poniendo en práctica, aunque nos falta un poco más todavía. Pero para cumplir nuestra constitución nos falta la conciencia, la solidaridad, la hermandad entre mujeres. Hay desafíos, hoy estamos en desafío. Pero para nosotros es un orgullo tener mujeres presidentas como nuestra hermana Cristina, nuestra hermana Bachelet, que ya es expresidenta hoy en Brasil. También tenemos en Costa Rica una mujer. Y creemos que en América Latina y el mundo va a expandir la presencia de la mujer como va a ser presidenta. Y creemos que para nosotros el domingo las elecciones como preelección es el ejemplo que la mujer cuando decide lo hace y lo cumple. Hoy las mujeres de la Argentina están demostrando que realmente no solo pueden cuidar a un hijo, sino que pueden construir su propia vivienda. Y donde las mujeres también hoy están capacitadas para hacer esto y mucho más. Está demostrada como Cristina, que es nuestra presidenta, que levantó el país después de haber estado destruido y destrozado. El apoyo que brindaba toda la Argentina de decirle y volver a ratificar con el voto es importante para todos nosotros. Así que la verdad que el triunfo de Cristina es el triunfo de Argentina.